¡Ah! ¡Ah! Sí, muchas gracias. Me siento popular. A ver, me gustaría que siguiéramos discutiendo nuestros principios de fundación, los cuales son tres conceptos. El primero es ser, o la continuación de la existencia. El segundo, velocidad. Y este también incluye el concepto y proceso de cómo debemos acelerar nuestro crecimiento. Por último, tenemos balance, el cual es determinar cuál es la mejor manera de dividir y compartir con los demás todo lo que hemos alcanzado. Así también, Atomi tiene tres visiones de la compañía, en donde la primera es el éxito de los socios. Desde hace mucho tiempo, hasta ahora, muchos negocios han sido dirigidos teniendo prioridad en la satisfacción del consumidor. Enfocándonos en eso, dicha idea se expandió para impresionar a los consumidores. Hoy en día, la gente cree que debemos deslumbrarlos. Incluso tenemos la obligación de sorprenderlos. La mayoría de los negocios realizan este tipo de práctica y tratan de impresionar a los consumidores con muchos beneficios, especialmente en el caso del alto manejo. Sin embargo, en Atomi no vemos a los consumidores como un medio de ganancias, sino como nuestro objetivo. Por esa razón es que logramos tener éxito junto con ellos, por supuesto. Así pues, de esa manera establecemos el éxito de los socios como nuestra primera visión de la compañía. Entonces, las razones por las que los grandes negocios esfuerzan tanto por agradar, impresionar y deslumbrar a sus clientes, son puramente impulsados por su deseo de tener mayores ganancias. Especialmente cuando los gerentes de alto nivel se involucran, las grandes compañías únicamente están interesadas en ganar dinero solo para ellas mismas. Por eso, las decisiones de negocios están enfocadas en el bien de la compañía y los beneficios de sus dueños. Así es siempre. Sus consumidores son solo un medio para ese fin, como una vaca lechera. Sin embargo, Atomi siempre ha visto a sus consumidores como el objetivo final y no como una herramienta de beneficios. Por eso, es que tenemos el éxito de los miembros como la meta número uno en nuestra estupenda compañía. Entonces, la siguiente visión es ser una compañía premier. No podemos conformarnos solo con haber logrado crecer como una empresa de primer nivel. Por ello, Atomi distribuye productos de calidad. Vendemos productos de la mejor calidad, de calidad absoluta, a precios absolutos. Nuestra visión es ser un centro de distribución. Todos los caminos de distribución deben pasar por Atomi, así como todos los caminos conducen a Roma. Nuestro objetivo es que todos los productos circulen a través de Atomi. Los caminos de compras que la mayoría de gente usa hoy en día son tiendas de minoristas o de descuentos, redes de telecompras y también centros comerciales por Internet. Tengo planeado unificar a todos estos canales de distribución comercial. No solo nos enfocaremos en tomar el mercado de ventas en red, sino también en conquistar a todo el mercado minorista de distribución existente. Hace algunos años, cuando se fundó Atomi, no tenía otras compañías de mercadeo en red en mente como posibles competidores. Así que me propuse derrotar a los jugadores principales, por ejemplo, las tiendas minoristas o de descuentos, departamentales y redes de telecompras, distribuidores y centros comerciales y ventas independientes por Internet. Esa actitud nos llevó muy lejos y rindió frutos. Estamos creciendo a un ritmo bastante acelerado hasta que hemos podido conquistar el mercado del mundo entero. Basándonos en nuestro plan original hacia el camino al éxito, en realidad solo estamos en nuestras etapas iniciales. Estamos empezando. En realidad, de cierto modo, recién comenzamos a entrar en el juego principal. Así, esos fueron nuestros principios de fundación y visiones de la compañía en unas cuantas palabras. Sí. Por favor, nunca se olviden de nuestra consigna. La guardamos profundo en nuestros corazones. Sí. A lo que nos referimos con apreciar el espíritu es que el espíritu es la esencia del ser humano. Entonces, otra interpretación de apreciar el espíritu sería que nosotros no vemos a la gente como un medio. En vez de verlos como ganancias, respetamos y también apreciamos a las personas tal y como son. Esto quiere decir que Atomino trata a los empleados, socios o representantes como escalones para alcanzar el éxito final de la empresa. Queremos que ellos también tengan éxito. Esto incluye a nuestros empleados, representantes y, por supuesto, a todos nuestros asociados. Entonces, debe haber alguna clase de compensación para los asociados y para los consumidores. ¿Cómo se los devolvemos a nuestros consumidores? Pues bien, lo hacemos proporcionando bienes de calidad de lujo a precios accesibles. Y de esta manera, sus vidas serán mejores usando productos más confiables a precios bajos. A eso le llamo devolver el favor. No acumulamos ganancias usando a los consumidores. Devolvemos las ganancias a ellos porque nosotros sí los apreciamos. Sí, también los representantes que hacen este negocio para ganarse la vida deben cosechar los beneficios al final. Nuestros representantes de alguna forma son consumidores también. Por eso, como consumidores, ellos disfrutan nuestros productos sin tener que preocuparse por cuáles elegir y pueden estar cómodos con sus elecciones. Además, tienen la oportunidad de un empleo remunerado y además una compensación asombrosa. El negocio Atomi es en sí una empresa que no tiene límite de edad. Pueden seguir trabajando tanto como deseen. Cuando se enfermen y sean hospitalizados, no se preocupen porque sus ingresos continuarán acumulándose en sus cuentas bancarias. Sí, incluso después de morir, sus ingresos serán heredados hasta tres generaciones, lo que significa que llegará hasta sus nietos. Por lo tanto, el sustento de sus nietos estará absolutamente garantizado. Les diré que Atomi es un negocio de iguales oportunidades. Así que tiene las puertas abiertas a cualquier persona que esté de verdad interesada. Hay muy pocos negocios que ofrecen las mismas oportunidades. Los empleadores siempre tienen una variedad de criterios para contratar. Entre ellas, la edad es la más común. Ninguna compañía contrata gente mayor de 60 años. Sin embargo, nosotros no discriminamos. No importa la edad que tengas, si eres joven o viejo, a todos se les darán las mismas oportunidades para tener éxito. Sí. La mayoría de profesiones requiere ciertas certificaciones o conocimientos expertos. En pocos casos, se requiere un capital inicial de inversión. Por ejemplo, piensen en el caso de la apertura de una franquicia. Ellos permiten solo a personas que poseen miles de dólares, no permitirían que cualquiera abra una tienda con su nombre. Sin embargo, Atomi es un negocio sin capital y sin tienda. Quiere decir que puedes empezar inmediatamente con cero inversión. Así que le damos oportunidad de negocio a cualquiera. No vemos la edad, habilidad, experiencia que tengas o que hayas adquirido antes. Y tampoco pedimos inversión. Nosotros no hacemos eso. Una vez que empieces a hacerlo, puedes volverte muy rico. No todas las empresas exitosas van a hacer mucho para que triunfes si seas rico. Por ejemplo, las llamadas cafeterías, panaderías o restaurantes que son exitosos, tendrían mucha suerte si al menos hicieran un margen de beneficio de entre 5 mil y 10 mil dólares. Hay datos disponibles que indican que el 30% de los negocios tienen ganancias. 40% de ellos constantemente caen en bancarrota. El 30% restante pierden dinero, pero no pueden ni siquiera pagar el cierre. Por otra parte, no les pedimos que paguen una inversión inicial. Así que no tienen nada que perder. Con todo lo dicho anteriormente, si salen del negocio perderán todo su capital de inversión. Puedo decirles que he visto pasar eso muchas veces. Con nosotros pueden hacer hasta 30 mil o 50 mil dólares al mes para que ustedes puedan vivir cómodamente con una decente calidad de vida. Por eso hemos creado un sistema en el cual pueden ganar hasta 50 mil dólares. Sin embargo, significa que nadie puede ganar más de 50 mil. Ese es nuestro límite. Entonces, así todos ustedes serán iguales en la marca de los 50 mil. Todo se reduce a los mismos 50 mil mensuales. Independientemente de si empezaste hace unos 3, 4 o 5 años atrás. Incluso si empezaste ahora y haces de 30 mil a 50 mil al mes en 3 o 5 años. No tendrás ninguna desventaja empezando más tarde que los demás. Ni ninguna ventaja empezando antes. Claro que los asociados que tuvieron una mayor oportunidad uniéndose desde el principio tuvieron que luchar y esforzarse aún más. Porque en ese entonces nuestro sistema no estaba tan bien establecido. Ahora siento que todos ustedes están impresionados con nuestras instalaciones y nuestros procedimientos que hemos explicado. Fue un poco difícil al comienzo. Y ahora todos ustedes parecen gratamente sorprendidos de ver la escala y la calidad de nuestro seminario. Y parecen estar entusiasmados por alcanzar el éxito. Las cosas son mucho más fáciles en estos días. Otomi les da una oportunidad de cambiar sus circunstancias de vida. Esta es su única oportunidad para que puedan avanzar en la vida. Lo que realmente estoy deseando es ver a la generación más joven en acción. Estoy muy acostumbrado a ver adultos en sus 50, 60 y 70 que hacen que la edad promedio de nuestros asociados sea de 47 a 54 años. Ahora estoy empezando a ver bastantes rostros jóvenes en este auditorio. Así que tengo expectativas muy altas para los socios más jóvenes. Es muy reconfortante ver a la generación más joven trabajando lado a lado con sus mayores. En verdad es muy bueno. Supongo que no estoy cómodo estando rodeado por gente mayor. Sí, sí. Cuando los más jóvenes trabajen con nuestra gente mayor, ¿quién obtendrá ganancias primero? ¿La gente mayor? Por supuesto que lo harán primero. El tiempo es ahora. Sí. ¿Se quiere alcanzar el éxito a los 20 años o a más tardar a los 30 años? Digamos que una persona de 70 años se vuelve maestro real. Ah, y no tendrá tiempo para disfrutarlo. Díganme, ¿no es eso triste? Sí. Sí. Digamos que eres maestro real a los 20 años. Vas a tener un suave camino a través de tus 30, 40, 50, 60 y 70. Díganme ustedes, ¿qué tan genial sería eso? ¿No sería muy bueno? Sí. ¿Tener éxito a los 70? Claro que aún no es demasiado tarde. Es mil veces mejor que tener que recoger cajas en la calle. Ahora díganme, ¿cuán gratificante sería eso para ti como padre si pudieras pasar el código para establecer una buena vida para tus hijos? Pues bien, a Tommy les presenta la oportunidad que le permite a él y a ella empezar en igual condición incluso si no recibiste buena educación ni tienes la experiencia o el dinero que se creen necesarios para su educación formativa. Te estamos dando la oportunidad de la vida para que puedas cambiar los papeles por completo y regreses convertido en un gran triunfador. Así es. Lo que sigue en nuestro lema es gestionar la visión. Ah, gestionas la visión visualizando la versión exitosa de tu futuro yo para que puedas hacerlo realidad. Es por eso que Atomy pone tanto énfasis en esta visión. Este ideal es uno altamente productivo. Ah, la creatividad salta de esta visión. De ahí nacen las ideas. Porque todo lo que vemos surge de lo invisible y lo que hacemos viene de nuestros pensamientos. Primero imaginas un yo exitoso en tu mente. A partir de ahí saltará de tu mente y se volverá una realidad que otros de hecho podrán ver. Es decir, que si no tienen un yo exitoso formado en su visión, en su mente, ellos no serán capaces de alcanzar el éxito. Tus pensamientos pueden ser algo complicado, ¿no? Necesitas ponerlos cuidadosamente todos juntos y luego crear una visión sólida de cómo obtendrás el éxito. Para ser sincero, Atomy es el fruto de mi visión. Díganme, ¿de dónde creen que surgió? Salió de los pensamientos invisibles de mi mente. Si gestionas la visión, en resumen serás capaz de producir un resultado. La tercera parte de nuestro lema es seguir la fe. La fe significa creer en algo que no puedes ver normalmente. Déjenme decirles una verdad absoluta. Si les pido que crean en algo invisible, les pido que tengan fe en eso. Algunos de ustedes lo harán, pero de seguro otros no podrán hacerlo. Sin embargo, nadie tendrá dificultades creyendo que esto es un micrófono. Así, nadie te pide que lo creas. Entonces, es por eso que la fe significa creer en algo que no puedes ver, en algo que es intangible. Ahora bien, por la misma razón, ¿puede su éxito ser visto por los demás o no? No puede. Sin embargo, debe ser visto por ustedes. Ustedes lo verán, deben gestionar esa visión justo en su mente. Luego, deben tener fe en lo invisible, al menos por el momento. Tienen que creer en su éxito. Digamos que esta es tu realidad actual. Y este es el éxito invisible, el cual es un yo exitoso en el futuro con una vida balanceada. Donde vives bien, amas, aprendes y contribuyes. Imagínense a sí mismos ayudando a los necesitados y ganando respeto. Necesitas gestionar la visión de un nuevo yo viviendo esta vida. Desafortunadamente, hay una brecha entre el yo actual y el yo de ese futuro. Y generalmente no nos gusta esa brecha. Por ejemplo, tú quieres conducir un bello Mercedes, pero tienes que abordar el autobús para trasladarte. Entonces, ¿qué es lo que haces? Piensas, esta vida normal no es tan mala. Tratas de justificar tu forma de vivir para olvidar el dolor. Te dices, es que un camino accidentado tiene mucho más carácter. ¿Cómo puede gustarte esa vida? La gente no quiere ser recordada por ser pobre y olvidarlo lo hace mucho más fácil. Incluso si lo intentan una vez, inmediatamente se desaniman y luego... ...justifican su estilo de vida de persona normal. Es que una mansión es muy difícil de limpiar. La gasolina es costosa. Los autos grandes son difíciles de conducir. La gente suele decir eso. No tienes que conducir un auto grande. Contrata a un chofer. No tienes que limpiar esa casa grande. Puedes contratar a alguien que se encargue de eso. Entonces, la conclusión es que siempre debemos recordar esta parte de seguir sobre la fe. Cuando te mantienes firme sobre esa visión, puedes llevar tu realidad hacia lo invisible. Nunca traigas tu visión hacia tu realidad. Debes establecer una visión más alta o sueño y traer tu realidad hacia ese nivel. Se les dará una escalera para subir y poder alcanzar ese objetivo. Es imposible escalar si no cuentas con una buena escalera. No pueden ganar 50 mil dólares al mes de la noche a la mañana. Sin embargo, volverse maestro en ventas es algo muy factible. Después de volverte maestro en ventas, si tienes dos maestros en ventas de cada lado, te volverás un maestro diamante. Luego serás empujado hacia arriba y arriba y arriba y más arriba. Y al final, tu sueño de hacer esos 50 mil se volverá una realidad. Es por eso que debes mantenerte siempre firme sobre tu objetivo. Todo el camino hasta el final del objetivo. Es vital que continúes viviendo en ese sueño. Tienes que estar totalmente preocupado y loco por eso. No te preocupes por parecer loco. La gente ya no tratará de detenerte. En vez de desalentarte, las personas empezarán a ayudarte. Podrías permitirte volverte completamente loco. Sí. Luego esa locura empezará a expandirse. Sí. Finalmente, nuestro último lema es servir con humildad. El cual es la directriz más crucial que tenemos para poder alcanzar nuestro objetivo. Entonces, debemos ser humildes y también bajar nuestras cabezas. Los que se quejan de que las ventas son un trabajo difícil, se sienten de esa forma porque son muy orgullosos. Les juro que hacer Atomi no podría ser más sencillo. Solo díganle a los demás que el dentrífico Atomi es muy bueno y económico. Claro que no todos van a cambiar su dentífrico. Sí. Puede que algunos lo hagan, pero otros no. Se reduce a un juego de oportunidad. Un cierto porcentaje de personas usarán nuestros productos. ¿No es así? Todo lo que tienen que hacer es hablar con la gente de manera casual. Pero la mayoría de la gente se frustra y se ofende cuando los demás no los escuchan. Puede ser doloroso. A la gente no le gusta el rechazo. Somos demasiado orgullosos. Lo que estoy diciendo es que simplemente hablen. No tienen que preocuparse por tener que dar un gran discurso a la gente. Solo hablen de manera casual. No se dejen llevar y eviten el impulso de ser ambiciosos. Háganlo naturalmente. Eso es lo que hacen los profesionales. Inicien una conversación al encontrar a alguien. No piensen tanto en lo que van a decir. Y si olvidan qué decir, entonces solo digan cualquier cosa. Tener el hábito de hablar los hará mejores tarde o temprano. No son buenos hablando porque no lo hacen lo suficiente. Las primeras conversaciones siempre son incómodas. Si siguen trabajando en eso, con el tiempo mejorarán. Entonces, solo digan unas frases casuales. Mucha gente sufre por hablar sin haber abierto sus bocas. No hay necesidad de eso. Les diré qué hacer. No se torturen ni se tensen. Pídale a las personas que vengan a estos seminarios. Pídanles que usen los cosméticos y tomen emojim. Sigan pidiendo y diciéndoles esto. Ellos se torturarán. Déjenlos dudar sobre si venir a los seminarios o comprar cosas. Un día pude percatarme de algo. Después de dudar, le dije a algunas personas, pero ellas no se interesaron. Sin embargo, una persona que pensé que no escucharía, de hecho mostró interés con lo que le dije, a pesar que solo lo dije sin interés. Me di cuenta de que la gente decide su propio ritmo. Ahí entendí la ley de la mente propia. Por favor, repitan después de mi ley de la mente propia. Ley de la mente propia. Habrán dominado el arte de hacer ventas. Podrán hacerlo bien. Todo lo que tienen que hacer es seguir hablando con la gente, ya sea que se vuelvan socios o no. Cuando se vayan a casa en la noche, duerman sin preocuparse. Al día siguiente, hablen de nuevo. Oye, vamos al seminario, prueba esto, hagamos este negocio, estaré ganando 50 mil al mes, ¿qué harás tú? No me digas, después que no te advertí, solo debes decirlo y deja que duden sobre eso. ¿Quién decide contarles? Nosotros. ¿Quién decide hacer el negocio o no? Ellos lo hacen. Deja de preocuparte por esto. Ellos deciden. Por lo tanto, si hacen una venta o no, simplemente continúen hablando con la gente. Entonces, ¿qué es lo que te impide hablar con la gente? Podría ser tu enorme ego. Tienes ese orgullo, porque solías ser alguien, o incluso algo, tenías un cargo. Pero, honestamente, a la mayoría de la gente, en realidad no le importa saber sobre los demás. La gente no está tan interesada en los demás. Cuando hablen con sus amigos, no se preocupen, ni cuestionen sobre cómo los verán y solo hablen con ellos. De hecho, a la gente le encanta cuando bajas la cabeza, se los aseguro. Es parte de la naturaleza humana querer ver a los demás bajar la cabeza. ¿Por qué no darle a tus amigos esa alegría? Permítanle a sus amigos tener esa satisfacción. ¡Tiren lejos ese orgullo inútil! ¡No tiene sentido! En resumen, deben perder su ego. Estén dispuestos a bajar la cabeza hasta el suelo y gatear. Y mientras tanto, piensen en cuánto dinero estarán ganando. Bien, así es como se hacen las ventas. No existe un tú. Pueden hacerlo solos si tienen esta humildad. Todos aquí deben dejar de lado sus egos a partir de ahora y bajar sus cabezas lo más posible. ¡Sean humildes! Porque a través de la humildad podemos escalar hacia el éxito y bajamos la cabeza para llegar más alto. Espero que ahora puedan verlo claramente. Es todo por hoy. Gracias por escuchar.